La embajada de los Estados Unidos en la capital, integrantes de la Universidad de San Carlos hicieron una manifestación en rechazo a la política migrante de cero tolerancia con su hashtag USAGESPUEBLO La ola de protestas dentro y fuera de los Estados Unidos por la separación de niños y familias migrantes sin papeles ha forzado Donald Trump a dar marcha atrás en esta política El presidente firmó este miércoles una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos provocando la condena del Papa, la reprobación de Naciones Unidas y el rechazo de otros gobiernos como el Reino Unido Trump ha explotado electoralmente el discurso anti-inmigración con éxito sin contemplaciones hasta ahora Queremos mantener a las familias juntas Es muy importante, confirmó Trump quien admitió que la visión de estas separaciones no le gustaba Se trata de una rectificación explícita del presidente de los Estados Unidos quien siempre saca pecho por su dureza negociadora y había tomado el drama de los niños sin papeles como moneda de cambio para lograr una legislación migratoria más dura También se hace saber que los aproximadamente 2.300 niños ya apartados de sus familias además no se regruparán de forma inmediata con las mismas La custodia estará por largo plazo mientras se resuelven los procesos migratorios A pesar de que Trump rectificó y firmó una orden para frenar la separación de niños y familias inmigrantes sin papeles nos invade la tristeza pues fue confirmado que los más de 2.300 menores de edad no serán reagrupados con su familia de forma inmediata